¡Wooow! ¿Cuál es tu favorita de estas cinco? Y dime cuál sería la sexta, si pudieras añadir una sexta. Ahora sí, comencemos con ella. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otra serie de servicios como pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año, es el que más os puedo recomendar. Y tenéis links de descuento abajo en la descripción. Para nuestra primera misión comenzamos con El Susurro. Antes que nada hay que destacar la primera vez que pudimos acceder a ella, ¿vale? Que era solamente durante el fin de semana, si no recuerdo mal, era el fin de semana. Y básicamente tenías que hacer, bueno, o sea, empezó un fin de semana al menos. Y básicamente tenías que hacer un evento público y tenía que ser el de los poseídos en particular. Y fijarte en un enemigo que aparecía en particular, derrotarlo y, bueno, hacer un par de cosillas más para que se activase ese portal que visteis antes. Y luego empezar esta misión que es una de las más épicas en toda la historia de Destiny. O sea, esto cambió la forma en la que veíamos las misiones para siempre. O sea, en Destiny 2 no habíamos, bueno, y en Destiny 1 tampoco habíamos visto nada parecido a esto. Vale, que es una misión con temporizador, cuenta atrás, ¿vale? Pero además con, bueno, que requiere bastante habilidad de saltos, de plataforma, ¿vale? El parkour, como queráis llamarlo. Y su diseño era realmente increíble. Ocultaba múltiples secretos, de entre ellos el plano de la nave ascendente, ¿vale? Que tenía que ver con aquel puzzle de cámara de cristal, ¿vale? O sea, de los oráculos de cámara de cristal que aparecieron a él. Y básicamente tiene tanta historia, tantos secretos y está tan bien diseñada esta misión que tenía que mencionarla. Si no la jugaste hizo una pena. Ojalá regrese cuando regrese el contenido de Destiny, ¿vale? Cuando vayan trayéndolo de vuelta. No sé si las misiones y campaña en particular regresará de ese modo. Pero esta definitivamente marcó un momentazo en la historia de Destiny. La misión de Susurro trata de Susurro del Gusano. Es donde obtuvimos el francotrador exótico por primera vez, ¿vale? Y también se nos reveló que Chol había sobrevivido. Y básicamente se convirtió en Susurro del Gusano, el exótico. En fin, sin duda fue una de las mejores misiones en la historia de Destiny. Y además una de esas que ya veremos si algún día podemos volver a jugar. Pero por ahora pues quedará como eso. Como un gran evento en la historia de Destiny. Pasando a la siguiente tenemos Hora 0. Aquí tenéis a Mithrax la primera vez que lo conocimos. En las misiones de Titán, ¿vale? En las que eventualmente pues le salvamos la vida y nos ofreció el reactor. Ahí es como la primera vez que nos hicimos amigos, por así decirlo, que lo conocimos. De cualquier modo, más adelante volvimos a encontrarnos con él para combatir a los Elixni de la casa de los demonios que estaba reconstruyendo Eramis. Y sí, Eramis estaba ahí liando la parda en aquel entonces. En la misión de Hora 0. Al igual que la anterior mencionada, Hora 0, en particular la versión heroico, porque la versión normal tenía un camino distinto. La heroico tenía un camino un poco más complicado. Pues bueno, esta era una serie de laberintos realmente interesantes. O sea, es... Bueno, me parece en mi opinión que es de las top 3 favoritas de todos. Los guardianes de Destiny. O sea, es una misión realmente increíble. No solo por su diseño, ¿vale? Al igual que la anterior también cuenta con un temporizador, como veis. Y esta en particular era bastante más complicada que lo que viene a ser Susurro del Gusano. Bueno, en mi opinión, ¿vale? Y era mucho más intensa. El parkour requería mucho, bueno, un nivel de habilidad más alto. Y por lo general me lo pasé genial haciendo esta misión. Incluso completándola solo en consola en particular, que era bastante complicada. De hecho, la forma en la que lo conseguiera, porque por algún motivo te permitía cambiar las armas desde la aplicación. Y así ni siquiera abría el inventario, que era lo que se tardaba en la vida en hacer, ¿no? En consola. Así que tengo muy buenos recuerdos de esta misión. Estoy seguro de que vosotros también. A lo largo de la misión nos topamos con este tipo. O sea, esto es el único enemigo en Destiny que no hemos sido capaces de derrotar, en mi opinión. O sea, ese cacharro es indestructible y básicamente va limpiando todos los pasillos. Y lo que debes hacer en esta sección es activar cuatro switches, ¿vale? Cuatro interruptores de estos para abrir la puerta del final. Y poder escapar de las hadas en que te pille eso antes, ¿vale? Y eso junto con el tiempo atrás y demás, pues hacía de esto una misión muy intensa. En cuanto al lore, también es súper memorable porque, como os digo, Eramis tomó un gran papel dentro de lo que fue esta misión, ¿vale? Fue quien la organizó todo. Y bueno, tardamos un par de años aún en encontrárnosla en Beyond Light, ¿vale? De cara a cara, pero la verdad que lo que hicieron con el lore en esta misión también fue increíble. Y ahí, de hecho, pues también se empezaron a ver cómo las... Bueno, la alianza entre los Elixny, la Casa de la Luz en particular y los Guardianes, pues iba poco a poco tomando sus primeros pasos. Dando sus primeros pasos, mejor dicho. Esta misión me pareció increíble. O sea, todas me parecieron increíbles. Estoy destacando las que más me gustaron, lógicamente. Y aquellas que ya veremos si volveremos a jugar uno. Pero, uf, marcaron un momentazo en Destiny. Esa es la misión de Mal Yuyo. Esta tomaba lugar en el Leviatán, ¿vale? La nave de Kalus, donde toman lugar muchas incursiones y tal. Y bueno, en la misma sala de tributos, que es un área, pues, como un área social, pues se podría decir, personal para el Guardian, donde puede haber los tributos y demás, pues, se podía activar esta misión. Que trata, básicamente, de una infestación de los poseídos, ¿vale? Que había tomado lugar dentro del Leviatán. En esta misma misión se pueden ver a enemigos que habían surgido de la luna. Lo que era un guiño, por así decirlo, a lo que estaba a punto de suceder, que era lo que ocurrió en la luna, ¿vale? Con la nueva facción de la colmena intentando revivir a Oryx, creando el Bastión Escarlata y la otra serie de movidas que tomaron lugar en Shadowkeep. O sea, en aquel momento aún no sabíamos que iba a regresar la luna, pero ahí ya empezábamos a tener las primeras pistas. Y como os digo, la misión en sí es realmente genial. O sea, toma lugar en el Leviatán, pero en versión poseída, ¿vale? Y lo que viene a ser la mecánica, los enemigos que te encuentras y demás, también es un desafío realmente increíble. Me hubiera gustado que tuviera contrarreloj como las anteriores, porque la hacen un desafío como mucho más intenso. Sobre todo si es algo que estés haciendo solo y demás. Pero, por lo general, es una misión increíble. Y el final es súper interesante, ahora veréis. Además de pasar por múltiples zonas del Leviatán que conocíamos por haber jugado la incursión y demás, pero en versión poseída, lo cual fue guapo, ¿sabes? Hacerlo en una versión misión. También tenemos este final, ¿vale? Este clímax, el que como veis tenemos lo que viene a ser el cráneo de Mal Juju, ¿vale? Del... sí, el cráneo que veis en el arma Mal Juju ahí absorbiendo las almas de todos los enemigos que estáis derrotando. O sea, si os fijáis, cada enemigo que muere suelta un haz de luz, ¿vale? Como su alma, se podría decir. Y Mal Juju las va absorbiendo, ¿vale? El cráneo las va absorbiendo. Dice... creo que llegué a hacer un vídeo de historia, si no me equivoco, sobre este vídeo. También destacando lo que son los enemigos del final, que os digo que tienen relación con la luna y demás. Y sí, o sea, esta es realmente increíble. Ahí como veis tenemos al poder de Riven también, ¿vale? Lo cual es un dato interesante. Y como os digo, tanto por lore como por mecánicas y como por la sorpresa que nos llevamos, ¿vale? Además de que regresaba Mal Juju, muchos también la echábamos de menos. Pues fue una misión acá que dudo que hayáis olvidado. Sí, la jugasteis, claro. Y si no la jugasteis, estaréis flipando con todas estas misiones, seguramente. No sé si llegáis a verlo, ¿vale? Pero ahí pone Manjude, nacido de la boca del infierno. Creo que era su título, ¿vale? Sí, ahí lo tenéis. Nacido de la boca del infierno. Y eso es lo que lo conectaba básicamente a la luna y a los eventos que estaban a punto de tomar lugar ahí. Ahora, justo después de terminar esta misión, como veis, se desaparece el cráneo. Se abre un portal, podéis regresar a la versión normal del Leviathan y ahí ya podéis obtener Mal Juju. Y me parece también súper interesante que ahí también nos ayudase Tolan. Tolan nos ayuda a lo largo de toda esta experiencia, nos va comentando cosas. O sea, sí. Y por cierto, en cuanto a Tolan, tengo muchas ganas de que retomen a ese personaje porque estoy seguro que lo harán. Y hace mucho que no sabemos de él, así que estará interesante ver cómo regresa. Pero bueno, esta misión, como os digo, de mis favoritas. Ahora, tenemos la pedazo de misión de Cellwinter. Esa misión llamada El Tirano tomaba lugar en la luna, en el búnker de la luna. Y bueno, durante unas semanas, incluso meses creo, ya se sabía que íbamos a hacer algo ahí, pero no sabíamos qué. Y había muchos misterios porque habíamos una tumba, no sabíamos para quién era, no sé qué. Bueno, eventualmente llegó esta misión y es realmente increíble. No solo por la forma en la que te cuenta la historia, porque como veis están estos modelos 3D. ¿Sabes? Mientras Rasputin va explicándonos. Bueno, de hecho, Ana nos va explicando la historia. Y básicamente Rasputin nos revela a lo largo de esta misión que fue él quien engañó a los señores de hierro para terminar con todos ellos. Porque Cellwinter fue su experimento, no técnicamente fallido, ¿vale? Rasputin creó a Cellwinter para experimentar lo que era la vida a través de los ojos de un exo, ¿vale? Intentar desarrollar emociones y demás, ¿vale? Y eventualmente lo logró. ¿Por qué? Porque una vez se separó de Cellwinter y más, básicamente sintió una especie de ira, ¿vale? O arrepentir. Y sí, ira 100% sintió, ¿vale? Y ganas de cargarse a Cellwinter. Y eso, de hecho, fue lo que hizo que los encerrara y terminara con ellos, ¿vale? Utilizando la SIVA y toda la movida que hizo. Pero luego, durante esta misión, se nos revela también que puede arrepentirse. Que siente lástima por lo que ocurría y que se arrepiente. Y que desearía que no hubiera ocurrido así. Porque de algún modo Cellwinter era como el hijo de Rasputin, ¿vale? O al menos una parte suya muy íntima, por así decirlo. Ahora, este es el momento en el que entramos en la sala final, ¿vale? Donde, digamos que cara a cara con Rasputin, ¿vale? Pues nos cuenta el final de la historia. Y como veis, la introducción, la presentación de este final es realmente increíble. Y como os digo, esta sala había sido accesible antes mediante glitch. Y se teorizaban millones de cosas de que podría ocurrir aquí. Y como veis, ahora se nos revela, ¿vale? Que aquí yace Cellwinter, ¿vale? Al menos, sí, digamos que vendría a ser Cellwinter. La tumba de Cellwinter. Y ahí obtenemos mentira de Cellwinter. Que no hace falta decir que todo el mundo ama a este arma, ¿vale? Tiene muchísima historia. Y su misión es realmente increíble. Hice un vídeo explicando todo, ¿vale? Sobre la historia y lo que significaba este momento. Y de hecho, esta misma misión la incluyo en Proyecto Lucecita. Creo que es muy importante explicar lo que realmente ocurrió con los señores de hierro para explicar bien la historia. Y bueno, si os interesa saber más, pues hice vídeos explicándola al detalle. Y finalmente, una de las más increíbles misiones, de las más increíbles temporadas, temporada de los visitantes, ¿vale? La misión en la que finalmente nos enfrentamos a Nocris, ¿vale? Se nos revela que Nocris seguía vivo, en efecto, ¿vale? Y que había hecho un pacto con Sabazún para intercambiar conocimientos. Nocris, básicamente, le iba a enseñar a Sabazún el arte de la necromancia, ¿vale? Y la habilidad de resucitar, ¿vale? Que de hecho, va a encontrar a la colmena. Es muy importante tener eso en cuenta. Pero bueno, ya sabéis, Sabazún hace sus vainas, ¿no? Vainas de Sabazún. De cualquier modo, sí. Sabazún se supone que debería tener el poder de la necromancia y de revivir. Ahora, no sabemos, por cierto, qué hará con ello, ¿vale? Porque hasta ahora y desde entonces no hemos sabido de ningún momento en el que haya utilizado esos poderes de la necromancia. Pero supongo que formarán parte de su plan en adelante. Vale, bueno, tanto por el increíble lore de esta misión como también, por otra parte, en un tráiler se vio cómo iban hacia lo que vendría a ser la corte de Oryx. Lo más parecido a la corte de Oryx, que es la corte de Oryx 2.0 que vemos aquí, por así decirlo, ahora lo veréis. Pues se llevaba teorizando mucho tipo que qué ocurriría, que cuándo lleguemos a esa corte de Oryx, ¿sabes? Y bueno, eventualmente tomó lugar esta misión a finales de temporada, que fue una temporada increíblemente larga. Y ahí se nos reveló que no crecería vivo y pues lo que os he comentado de Sabazún. Bien, este es el momento en el que avanzamos a esa corte de Oryx 2.0 que os digo, ¿vale? Y es que este diseño, o sea, como os digo, la mayoría de misiones las he incluido por el diseño y esta tampoco se escapa, ¿vale? El diseño de esta misión es realmente increíble, sorprendente, ¿vale? Y ahora básicamente los veteranos, al menos, estamos dirigiéndonos a lo que vendría a ser la corte de Oryx 2.0, ¿vale? O sea, una recreación de la corte de Oryx. Y es en plan, Dios, ¿por qué? ¿Sabes? En plan, demasiadas cosas en la cabeza y en un momento. Y ahí además nos volvemos a enfrentar a Nocris. O sea, en mi opinión, creo que fue una misionada, ¿vale? Tanto por el lore como por el diseño de la misión en general. Y pues sí, la misión no está mal, ¿vale? La batalla final contra el jefe tampoco es la más complicada de la historia, ¿no? Pero la verdad que con los varios factores que os he mencionado antes, pues hicieron de esta una misión realmente increíble. Ahora, se supone que esa fue la última vez que terminamos con Nocris. Bueno, ya terminamos con Nocris, ¿no? Pero, bueno, os recuerdo la historia de Tanix. Vale, no sé si iba a hacer la de Tanix, este man, ¿vale? Pero Tanix, como sabéis, ha regresado al menos seis veces. Si no me equivoco, si llevo bien la cuenta, ¿vale? Al menos seis veces. Pinche la callo. Dios mío, ese pinche... Eso me ha dolido verlo de nuevo. Tengo que decir que he hecho de menos la cima y la reclusa. Y oye, estaban demasiado chetadas, ¿no? Pero se echan de menos. O sea, mira, no voy a hablar de eso, en verdad. En fin, una vez terminamos con Nocris, no termina la emoción. De hecho, no hace más que... O sea, llega el clima, se podría decir. O sea, el momento en el que entramos en la sala oscura. Ahora veréis. Como os digo, habían muchas preguntas a lo largo de esta misión, ¿vale? Se nos soltó mucho el olor de golpe, ¿vale? Y fue difícil absorberlo de golpe, sobre todo al entrar en esta sala. Ahora, en esta sala, la sombra, la gran sombra que veis que hace la pirámide abajo, se divide en múltiples formas, si hay una, que cubre completamente a los caídos. Y eso nos hizo pensar que se referían a que, pues eso, los caídos iban a ser los primeros en tomar contacto con la oscuridad, ¿vale? Debido a Beyond Light, ¿vale? A Eramis y demás. Puede ser, puede que quisiera simbolizar alguna otra cosa también. Porque hasta el día de hoy esta sala sigue siendo muy importante. Otro dato importante es que en esta sala no llegamos a ver a los Vex, ¿vale? Los Vex no aparecen en esta sala, muy probablemente, pues, porque no tienen una conexión con ni la oscuridad ni la luz, ¿vale? Están en contra de todos, a excepción del distintivo sol. Ya sabéis que esos sí fueron creados, de hecho, para rezar a la oscuridad, pues, con la esperanza de que sirviera para algo, ¿vale? Y ahí siguen. Y, bueno, esa es una historia distinta, ¿no? Pero, como os digo, esta misión me pareció realmente increíble y reveladora ahí. Y tenía que aparecer en este vídeo. Ahora, estas son solo cinco. Cinco de las increíbles misiones que hemos tenido en Destiny 2. Y hay muchas más que posiblemente nunca volvamos a jugar. Así que, si os ha gustado este vídeo, queréis que pase por más de estas increíbles misiones para recordarlas de tanto en tanto, pues, hácedmelo saber con un like. Decidme qué os ha parecido en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hoy, dime cuál ha sido tu misión favorita de este vídeo, ¿vale? Y cuál habrías añadido tú, que no haya añadido yo. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.